Mi nombre es Catalina Romero, soy profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y acabo de publicar un libro del cual soy editora junto con 11 colegas más sobre diversidad religiosa en el Perú desde múltiples miradas. Hemos colaborado con este libro, profesores que son antropólogos, están Alejandro Díez, Oscar Espinosa, José Sánchez, historiadores, Juan Miguel Espinosa, Rolando Iberico, comunicadores, están sociólogos, muchos sociólogos, y tenemos dos, está Jorge Aragón, politólogo, si me dejan mirar no me voy a olvidar de nadie, Veronique Lecaros, doctora en teología, Pablo Espinosa, comunicador, Rolando Pérez Vela, también comunicador, y Uta Irke Buchrot y Romina Yalonetsky, que doctoras en sociología. Ellas dos han hecho trabajos muy innovadores, la doctora Irke Buchrot sobre los neopentecostales, y Romina Yalonetsky sobre el judaísmo en Lima. Nosotros formamos parte del seminario interdisciplinario de estudios de la religión en la Universidad Católica, que es un seminario permanente que convoca a todos los profesores de la universidad e investigadores sobre religión para avanzar en este tema que está tan dinámico, adquiriendo importancia que debe ser conocido, debe ser investigado, yo creo tratado en el mundo académico con seriedad. Gracias.